hola soy Jepions y estamos nuevamente en Halo Infinite este sería mi cuarto día jugando esto después de tanto tiempo de no jugar competitivos y bueno ya gané un último Spartan en pie no grabé la partida iba a subirla con el sistema este de vídeos que tiene el Halo pero es un sistema muy incómodo y traté de hacer el vídeo y bueno no me salió bien pura ignorancia bueno ya gané un último Spartan en pie decirles que conseguí el nivel 3 nada más y al tipo que le gané pues tenía todo o sea tenía todo ya tenía la espada tenía la mayor cantidad de experiencia y le quedaban dos vidas pero resulta que agarró un sobre escudo y eso me ayudó a ganar fue un poco de suerte un poco de habilidad curiosamente en una partida de último Spartan en pie en que subí de nivel bastante y adquirí mejores armas no la pude ganar al final el tipo me ganó fácilmente también agarró no no agarró nada especial simplemente me disparó desde un punto muy muy bueno entonces bueno un poco de habilidad un poco de suerte último Spartan en pie me gustó bastante más que todo estaba haciendo unas misiones y vamos a ir al modo de juego que me parece el mejor que hay por acá en equipos bueno obviamente si lo único que quieres jugar es asesino pues juegas asesino por equipos que simplemente es de hacer kills y te te esfuerzas un poco más porque no te maten y por matar pero en realidad ganar asesino por equipos o sea tiene su parte de habilidad y los otros modos también te ayudan a entrenar eso aunque no lo creas aunque los otros modos tengan otro tipo de objetivos ya que cuando sólo te preocupas por matar es muy fácil en cambio si hay otro tipo de modos pues hay otras misiones pues vas a tener que esforzarte un poquito más este modo de partida rápida me gusta porque es el multijugador en el que vamos a aprovechar todos los juegos de equipo que hay exceptuando los grandes que son de 12 contra 12 pero que ni deberían existir aunque son graciosos aunque son divertidos y todo opino que más que todo el 4 vs 4 es lo que vale la pena por acá entonces aquí me gusta porque jugamos a capturar bandera única capturar la bandera doble proteger zonas el rey de la colina bola loca y entonces así podemos aprovechar todo lo que es halo y todo lo que trae este modo de partida rápida me gusta por eso es bastante competitivo entonces vas a mostrar habilidad obviamente no es el ranking pero o sea la gente que juega aquí por lo general juega con esa sed de ganar entonces juegan bastante bien por lo general los equipos son bastante comparados hay veces que un tipo se queda muy rezagado me ha pasado que en mi propio equipo jugando asesino se queda súper rezagado un tipo sólo hace dos muertes yo saco 18 muertes y me ha pasado jugar contra equipos súper malos también pero poquitas veces casi siempre estamos comparados y ganamos por el mínimo en este momento nos toca rey de la colina entonces vamos a ver qué sucede en esta partida ayer me estaba yendo súper bien es casi siempre primer lugar en muertes en mi equipo es curioso porque en todo este tipo de juegos en el que hacemos de spawn me va súper bien y el battle royal aunque no me iba pésimo nunca llegué a ser un jugador de los más buenos por decirlo de alguna forma entonces bueno es un mundo completamente diferente en lo que es este tipo de juegos me matan poco y mato mucho y en battle royal siempre tenía pues las dificultades para para poder ganar para poder lograr muertes y todo no sé si es que este tipo de juego lo juego más confiado o si como me da la oportunidad de la prueba y error que puede que en esta partida entre muera dos veces y después ya no muero más y consigo un montón de muertes y me va súper bien tal vez soy muy bueno con lo que es prueba y error en el battle royal se puede aplicar en la prueba de error pero es más larga o sea tienes que jugar mucho más mucho más y bueno en fin no puedo explicarme por qué me va tan bien en los juegos de este tipo tipo como arena y el battle royal me va tan mal si tienen alguna explicación déjela en los comentarios igual como les digo en los battle royal no es que me va malísimo pero mí como les digo mi porcentaje de victorias no era tan bueno en cambio en halo desde que entré a jugar mi porcentaje de victorias es alto y cargado equipo y de todo entonces bueno creo que soy más más dado a la antigua eso para comentarles un poco simplemente me gustaría que dejen algún comentario ahí y abajo en la cajita de comentarios no debajo del vídeo a ver por qué somos tan buenos para jugar juegos como halo y somos tan malos para jugar battle royal no creo que sea lo único que le pasa debe haber mucha gente a la que le pasa por ahora no estoy preocupándome tanto por las muertes obviamente ya que es un juego en el que necesitamos capturar esta colina acabo de lograr una buena muerte esta pistola me gusta cuando logro pegar los disparos a quien no le gustó un arma cuando logra pegar los disparos ay no ese repeleador sólo funciona una vez y tiene que cargar voy a repeler dos veces ese es el sobrescudo con el sobrescudo por lo general es muy fácil robar o lograr algo más bien lo mataron muy rápido ese tipo porque ese sobrescudo tiene que durar bastante un clásico que nunca falla un clásico que nunca falla tu equipo está a punto de puntuar pincho en camino dónde 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 ya vamos ganando vámoslo más bien y sería mucha suerte si ellos logran darle la vuelta a la partida pincho disponible a ver si por aquí hay un arma pero aquella arma no me gusta mucho que digamos ay venía un tipo detrás mío bueno eso no me afecta en nada es capturar la colina y bueno ya la está capturando ahora sí me afecta mis compañeros aún más de quedarse alrededor logrando muertes pero bueno eso me ha beneficiado bastante para robarme la colina ya que mientras ellos hacen esa defensa yo me quedo en la colina a la puta una cosa que me gusta mucho cuando jugamos lo que es capturar la bandera es proteger al que lleva la bandera yo a veces la robo también pero me gusta mucho ir protegiendo al que al que tiene la bandera a mi compañero que lleva la bandera o sea en un equipo pueden adoptarse diferentes trabajos no 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 tómala ay no ay no me acosaron ahí en la esquina por dicha estaba mi compañero la verdad que el enemigo casi puntúa por aquí hay una escopeta había una escopeta os voy a dejar finos sí mira sí mira añade ese trofeo a la pila sí mira oh yeah oh yeah tres muertes tómala dominado el equipo dominado totalmente humillado excelente ok como pueden ver es un modo que es competitivo y a la vez divertido se nivela bastante puedes probar tu habilidad como jugador y al mismo tiempo divertirte por eso es que recomiendo partida rápida porque no se hace aburrido ya que te van a poner varios modos de juego es una un modo bastante bueno para probarte para probar tu habilidad 8 bajas 4 muertes 5 asistencias 9 capturas 9 capturas vamos a ver si tienen que haber en este esta vez si tiene que haber tipos que hayan matado mucho más que yo y no soy el que tiene mayoría de muertes en la partida a pesar de que pensé que mis compañeros estaban a los alrededores para lograr muertes y yo estaba en el centro tratando simplemente de generar puntos resulta que yo que soy el que estoy generando puntos soy el que logra más muertes al final de la partida más bajas lo que me deja con una puntuación más alta y bueno este modo totalmente recomendado partida rápida utilicenlo para probar su habilidad para divertirse para no aburrirse me encanta este modo así puedes probar todo lo que es Halo probar todos sus modos y jugar todos sus modos para que ningún modo se desperdicie ya que cuando jugamos solo asesino pues solo asesino 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 siempre lo mismo en cambio jugamos esto y podemos como les digo aprovechar todos los modos que son bastante divertidos eso es todo por ahora y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!